¡Hola hermanos! Bienvenidos a este 14 capítulo de Controversia en la Iglesia. Hoy vamos a hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco es un Papa que ha generado mucha controversia en la Iglesia y sobre todo en algunos sectores más ultraortodoxos y fariseos, como en la época de Jesús. Jesús fue el primero que generó controversia en su pueblo, entre los ancianos del pueblo y entre los fariseos. Recordemos que el Papa Francisco ha sido elegido como la Iglesia ordena, que se elija un Papa, elegido por el Espíritu Santo en el cónclave. El Papa Francisco es el verdadero sucesor de San Pedro. Vamos a leer una palabra que creo que nos puede ayudar en este tema. Del Evangelio según San Mateo. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo el Señor le da autoridad a Pedro y a sus sucesores de atar y desatar, que es quizá lo que más critican de este Papa. Que es un Papa misericordioso, que es un Papa amoroso, que es un Papa que se acerca a las personas. Es un Papa muy parecido a Jesucristo. Y por lo tanto, deberá ser perseguido como persiguieron a Jesucristo. Y seguramente tendrá que dar la vida como la dio Jesucristo. Y ya lo está haciendo. Aquellos que juzgan y critican al Papa porque tiene misericordia, porque es comprensivo, porque busca acercarse, porque busca el diálogo, porque es un Papa muy social, y eso está estupendamente, porque es un Papa que se acerca a las miserias del hombre, están equivocándose. Porque juzgar al Papa nos puede caer mejor o peor, nos puede gustar más o menos como habla o como dice las cosas, pero es el Papa, es la cabeza visible de la Iglesia. Y por lo tanto, el Señor le da el Espíritu Santo para gobernarla y para saber llevarla en estos tiempos tan difíciles. Aquellos que cortan con el Papa, cortan con la Iglesia. Son como una secta aparte. Y esto es lo preocupante en la Iglesia, que se está generando un grupo de personas, de ultraortodoxos, ultralegalistas, ultrafariseos, que tienen una secta propia, como el fariseísmo era una secta dentro del judaísmo, una secta propia que corta con la Iglesia, por lo tanto está en excomunión con la Iglesia. Cuando yo me salgo de la Iglesia, ya no estoy en comunión con la Iglesia. Y si no estoy en comunión, estoy en excomunión. Esto es lo grave. Es un grupo, no son muchos, un grupo de personas que no han aceptado el Concilio Vaticano II, que no han aceptado la frescura que ha traído el Concilio Vaticano II a la Iglesia. En Otro Controversia en la Iglesia hablaremos del Concilio Vaticano II. Pero hoy queremos hablar del Papa. Y por lo tanto, hermanos, aquellos que juzgan al Papa no están en la Iglesia. Es verdad que muchos papas, bueno, algunos papas a lo largo de la historia, han vivido no de acuerdo con los designios de Dios. Es verdad. Pero aún así eran el Papa y eran los sucesores de Pedro. Eran otros tiempos, era otra época donde de pronto no se entendía como se entiende hoy la religión y la fe. Pero hoy, hermanos, la Iglesia tiene un Papa, un Papa bueno, un Papa santo, seguramente. Pero la Iglesia ha tenido muchos Papas santos que han dado su vida por las ovejas, que han llevado bien esta misión de gobernar y guiar a la Iglesia. Porque ese gobernar la Iglesia no es gobernar como lo hacen los tiranos, los reyes, los presidentes, con poder. No. Es gobernarla sirviendo. El Papa Francisco sirve a su Iglesia. El Papa Francisco es un hombre humilde. Es un hombre humilde de verdad. no solo en la apariencia, sino profundamente humilde. Es un hombre que se deja matar por los comentarios, por las burlas, por lo que hace. Le han criticado cosas como, por ejemplo, la frase que dijo de yo no soy quien para juzgar a un homosexual. Y ya dicen, el Papa Francisco acepta la homosexualidad. No. Lo que ha dicho es verdad. No es nadie para juzgar a un homosexual ni para juzgar a nadie. Ninguno somos nadie para juzgar. Le criticaron porque puso una imagen de unos rituales amazónicos en una iglesia en Roma. Un ídolo. Hermanos, ¿y tú con cuántos ídolos entras a la iglesia y nadie te saca de la iglesia? ¿Con cuántos ídolos tienes tú? Que entras a la iglesia tranquilamente, incluso comulgas, y nadie te dice nada, ¿verdad? Hermanos, el Papa está acercándose a la humanidad. Yo me atrevo a decir que es el Papa más misericordioso que hemos tenido en la historia de la humanidad. Puede que sea el Papa más amoroso, el Papa que muestra más esa faceta de Dios, de un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios comprensivo. Incluso, todo lo misericordioso y amoroso que pueda llegar a ser el Papa nunca le llegará ni a la suela de los zapatos, a la misericordia y al amor de Dios, que es infinito, hermanos. Por eso, que critiquen al Papa por ser misericordioso, por acercarse a los más necesitados, a mí me parece estupendo. Que critiquen al Papa por eso es darse cuenta que viene de Dios, que no lo critiquen por sus pecados, sino que lo critiquen por acercarse. Eso es maravilloso. Como Jesús se acercaba al leproso y lo tocaba cuando la ley prohibía tocar a un leproso, Jesús se salta a la ley. Como cuando Jesús toca a un muerto o toca el ataúd de un muerto, cuando la ley impedía. Como Jesús cura en sábado, cuando la ley lo impedía. Han criticado también al Papa por aceptar la comunión en la mano. La comunión en la mano, hermanos, está aceptada hace mucho tiempo. Te invito a ver ese controversia en la Iglesia de la primera temporada, que hablábamos de la comunión en la mano. Finalmente son los mismos, los de siempre, los que quieren hacer una religión a su medida, los que creen que se salvan por cumplir una serie de normas y leyes, los que critican hoy al Papa. Han acusado al Papa de cambiar los valores cristianos. ¿Qué ha cambiado el Papa? Al contrario, ha dado vida al valor cristiano cristiano del amor. El único valor cristiano, la única ley cristiana, hermanos, la del amor. Este Papa es un don grandísimo para la Iglesia, para todos nosotros hoy. Es un don grandísimo que ha permitido Dios, que ha mandado Dios para nosotros, para llevar toda esta situación que estamos viviendo. no es el anticristo, no es un hereje, no puede ser hereje, porque el Papa tiene una infalibilidad en cuanto a fe y costumbres. En el momento que cometa una herejía, deja de ser Papa, deja de ser el Papa, hermanos. No puede ser el Papa hereje, y mucho menos el anticristo. Por favor, por favor, hermanos. Se están metiendo unas corrientes dentro de la Iglesia que quieren destruir, destruir profundamente a la Iglesia, porque la única manera de destruir a la Iglesia creen que es desde dentro, pero a la Iglesia no se la puede destruir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. No, no pueden. Es una lucha en vano. Lo mejor con estas personas fariseas e hipócritas es no hacer caso, hermanos. No dejarnos envenenar por este veneno que el demonio va queriendo meter en la Iglesia. No lo hagamos caso. Nosotros vivamos nuestra fe y vivamos la liturgia, vivamos los sacramentos, escuchemos la palabra, escuchemos la predicación y dejémonos guiar por el pastor, porque si la oveja se cree mejor que el pastor, caerá en el abismo. Hermanos, les invito a aceptar la voluntad de Dios y en este caso aceptar la voluntad de Dios es aceptar al Santo Padre, al Papa Francisco, que ha sido enviado por el Espíritu Santo para todos nosotros. Precisamente en estos días está sacando una encíclica que habla sobre la amistad social. Leámosla y veamos cómo es un hombre sencillo que lo único que busca es el bien de la Iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos.